Llegó papá Llegardones, ¿cómo veis? Después de muchísimo tiempo ya tenemos este pepino de micrófono Espero que se escuche bastante bien, también he comprado una cámara buena Lo que pasa es que le tengo que hacer muchos ajustes, también descargarme el programa Cosa que no importa, ¿vale? Seguimos, continuamos, ahora puedo hacer así ¡Uuuuh! Hoy vamos a hablar del nuevo Call of Duty chiquito de Combat Master Porque resulta que la actualización iba a salir a principios de noviembre Ya ha salido una pequeña actualización para evitar todo el problema de copyright Entre las notas del parche se ha cambiado la interfaz Se ha puesto una muy básica que se irá mejorando poco a poco Pero lo primero es, bueno, evitar la demanda Ahora también podemos configurar nuestro FOB Se han cambiado muchas opciones de sensibilidad Y también han creado un nuevo modo Bueno, no es un nuevo modo tampoco tal cual Sino es un mapa que han puesto como rollo Halloween Y si te lo acabas en el mínimo tiempo posible Puedes participar en un torneo que te darán premio Por cierto, hablando de sorteo, torneo, lo que tú quieras, ¿vale? Hemos creado un grupo de Discord, lo de las comunidades hispanas Que está bastante chulo Y si te quieren entregar de todas las noticias de sorteos que vamos a hacer y demás Síguenos, ¿vale? A mí no me han pagado ni nada, eso lo digo en primer lugar Ni las promociones, ni esto Simplemente el juego me gusta Y han creado una comunidad hispanas Y ya está, ¿vale? Pasarse y ya está, punto y fuera Con eso dicho, vamos a empezar con el vídeo Y vamos a ver todo lo nuevo que se viene Y también todo lo que tienen apuntado para las siguientes actualizaciones Que se viene muy tocho desde pase de batalla Y muchas más cosas muy guay Hello, chikardos Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Y cómo se escucha, bro? ¿Cómo se escucha esto? Mira, cabrón, se escucha bien rico Bueno, chikardos, pues retomamos el juego Lo que sería con una nueva nota del parche Que acaba de salir a la semana O sea, ha salido el juego Y en menos de una semana ya tenemos notas de parche Si es verdad que no ha sido muy grande Porque lo que se ha trabajado o enfocado Es en evitar la demanda de Activision En primer lugar, la interfaz, como veis Aunque no se ve tan bien aquí o no la veo yo Tendrá un fondo negro No tiene más Y es verdad que es un poco caca Pero así no se puede demandar En las opciones se han añadido más opciones Como el Fill of You o FOB, ¿vale? Y también algunas extras Como lo que sería el tamaño de la pantalla Además, lo del FOB está muy bien Porque el juego parece que ahora va súper rápido Esa es la parte gráfica Y en los controles lo que han permitido Es tener más opciones de sensibilidad arreglada Un Justice fijo Y sobre todo también importante La opción de mantener Lo que sería la mira Bueno, pues cuando tú tocas el botón Mientras apunta y demás Es decir, es simplemente Para que cuando quite el dedo del gatillo del botón Ya deje de apuntar Ahora también se puede poner Justice fijo Y en el HUD no han agregado más nada Irán personalizándolo Añadiendo muchas más cosas Y el giroscopio es una de las cosas Que van a añadir también pronto Ahora pasamos a comentaros Lo que se viene al juego confirmado Es decir, lo que van a trabajar el equipo Pero que evidentemente No va a venir en dos días Ni en tres días Estos serán semanas Inclusives meses de trabajo En primero un sistema de armeros De Goose Myth Que como en Call of Duty Y en todos estos juegos Nos permitiría personalizar Muchísimo más el arma Y creo que va a ser Una de las primeras cosas En la que van a trabajar Quitando exceptos Bueno, ciertos detalles Como la opción de agregar amigos Y demás También tendrá Un nuevo pase de batalla Que este no creo que se tarde mucho En sacarlo Porque el juego Supongo que ya querrá Unos beneficios Para ir mejorando todo Para contratar más gente Si el juego va en popa Y demás Ya sabéis El pase de batalla Siempre suele estar bien Una nueva interfaz Porque como lo han dicho No es la definitiva Esta simplemente La han puesto Para evitar rápido la demanda Y tal vez En unas semanas Pues tengamos una nueva Mucho más mejorada Ya sabéis Que los lotes Han salido bastante caros Valen de 20€ A 40€ Y esto Por lo que sería Lo van a retocar Van a añadir más lotes Y van a ajustar sus precios No van a ser tan caros Como están actualmente El sistema de amigos Es algo en lo que ya están trabajando Para agregar nuestros amigos Y también en el sistema De partidas privadas En el cual Pues vamos a crear partidas Nos podemos agregar Unirnos también Y buscar partidas juntos Y demás Obtenibles Que son bueno pues Lo que sería Pues partes de skin Y demás Y también camuflajes secretos Que supongo que será Si te haces ciertas bajas Si pegas tiros en la cabeza Vamos camuflajes para las armas Que eso está bastante guay También aquí ponen el tap Y la opción de mantener Con la mira Al apuntar Que estos ya lo han arreglado Vale Lo que pasa Que se produce un pequeño bug Al principio de la partida Me ha estado pasando últimamente Que cuando habilitas esta opción Bueno pues resulta Que sales ya apuntando la partida Te matan Y ya va bien Vale Pero la primera vez Si es verdad que se buguea Y bueno pues no es muy agradable Tendremos también Un futuro chat de voz Para charlar Lo que sería en las partidas Y en la sala Y también un chat Escrito de texto Vale De que puedas comentar A la partida cualquier cosa O lo que sea Lo veo realmente innecesario Porque así me concentro más En jugar en lugar del chat Pero bueno Siempre por pedir La gente pide chat Y estas cosas Evidentemente es un free to play Y lo que van a hacer también Es otorgar recompensa A la gente que juegue Tanto lotes Como lo que sería Pues personaje skin Y demás gratuito Es decir Recompensa general De forma gratuita Van a meter un soporte Para todo tipo de controles Es decir Para poner lo que sería Tu mando de la play O tu mando de la kivob Y que vaya de pana Y bueno ahora mismo Yo personalmente También lo veo ahora Bueno innecesario O sea Prefiero que la gente Juegue en móvil Fiaros Este es el bug que os comentaba Antes al principio de partida Que estoy todo el rato Apuntando Y como iba retomando Que ahora mismo Creo que lo de los controles No es algo primordial Lo primero es mejorar el juego Meterle contenido Y eso que es lo que falta Simplemente porque la movilidad Y todo está muy bien Y bueno pues ya veremos En un futuro lo que pasa Con el tema de los controles Muy interesante esto Y es lo que nos hace falta Ya lo más pronto posible Nuevos modos de juego Entre ellos Punto caliente Dominio Y buscar y destruir Que irán acompañado también De nuevos mapas Diseñados de nuevo Es decir Que no van a ser copias De hecho estos mapas No son copias de Call of Duty Son mapas originales Pero a ver que tipo de mapas hace Que bueno pues Que orientación le dan Porque los de Call of Duty Si es verdad Que están muy bien diseñados Las cosas como son Pero tampoco quiero Que sean unos mapas enormes A mi estos mapas Sin chiquititos o medianos Me divierten muchísimo Y creo que el juego Perdería esencia Si se hacen mapas tan grandes Una de las cosas Que he visto más repetidas En los comentarios Es el tema del giroscopio Y también lo han pensado En añadirlo Lo más seguro es que sean Lo más pronto Porque como es una opción De configuración y demás No es algo que conlleve Crear contenidos Modelos y demás Entonces lo más seguro Es que bueno pues Dentro de muy poquito Se meta Importante Aplauso Porque ya han tenido en cuenta Y van a meter Un modo ranking No han dicho fecha evidentemente Pero que dentro de los contenidos Que se van a venir Obligatoriamente Entre comillas Ya que bueno lo ha dicho el equipo Va a ser un sistema de ranking En el cual nos va a clasificar En liga Con puntos y demás Y eso está muy muy guay Que ya tengas una continuidad Al juego Y que te merezca la pena Jugarlo Porque te den unas recompensas Y demás Como consecuencia De hacer también Una serie de ranking Tendremos una tabla De bueno de líder ¿No? Un líder board Donde nos aparecerán Los jugadores más top Los que tienen más baja Y demás La típica vamos La típica tablita Otra cosita también Muy importante Que creo que el de lo primero Que va a venir Junto al sistema de amigos El giroscopio y demás Es la mejora de los servidores Nada más que el juego Empieza a generar dinero La gente a comprar lotes Y los servidores Se irán mejorando Para evitar también Jugar todo el tiempo Con bot Es decir No se juega todo el tiempo Con bot Pero los servidores No tienen tanta capacidad Y debido a que el juego Ha tenido tanta descarga Y tanta gente activa Se han petado Y te comparejaba Casi últimamente Solo con bot Seguimos porque Es que hay una lista larga Los segundos Clanes Esto también se añadirá Dentro de poco Nada más que añaden Los amigos de map Tardarán muy poquito En meter en los clans Tenemos también Cinemáticas de inicio De las partidas Como en Call of Duty Que tú apareces Y bueno pues sale una cinemática Yo no sé cómo será Si es del mapa O de los jugadores Tenemos un tutorial Al principio del juego Para la gente que entre nueva Un sistema de partida privada Y también van a cambiar El sonido de las armas Lastimosamente Aunque son muy buenos Pues por temas A lo mejor de copyright O por cualquier cosa Han puesto unos sonidos rápidos Y lo cambiará La sensibilidad ha sido arreglada Pero se irá retocando Muchísimo más Todavía le queda un camino Para ir mejorando Eso en móvil Tendremos nuevas ventajas En batalla Como puede ser el carroñero Para recuperar munición No han dicho ninguno más Solo carroñero Aunque vendrá prestidema Han dicho ejecuciones también O finisher Como tiene Call of Duty Modem Warfare Pero esta sí que no se pueden copiar Porque si no te la meten doblada Tendremos operadores únicos También rachas de baja Como minigun y helicóptero Y una cosita muy rica Como los jugadores de Call of Duty Que nos gusta muchísimo Es el tema de los códigos Y habrá códigos especiales Tanto para creadores de contenido Como por ejemplo Códigos que saquen armas nuevas Secreta Y todo el rollo Eso nos encanta todo El mensaje Confirman de que todo esto Se irá agregando poco a poco Que evidentemente Lo primero será Buscar pues lo que falta El giroscopio A lo mejor más contenido El mapa Empezar con el pase de batalla Ya para ir fidelizando A la gente Pero una cosa muy importante Y que ha pedido mucha gente Es el tema del Battle Royale Y dice que de momento No tienen pensado hacerlo ¿Por qué? Señores Sencillo Un mapa de un Battle Royale Requiere también Que optimicen mucho el juego Te piden muchos requisitos Y también trabajar Mucho en un mapa Y de momento Yo creo que un equipo Puede verlo pero tan pequeño No le sale rentable Hacer un Battle Royale Yo creo que ahora mismo Tiene una buena esencia De multiguador Me gusta el tema De los mapas pequeños De las granadas voladoras Que son interesantemente potentes Pero creo que ahora mismo Se le puede sacar Mucho juguito al juego Tal como está yendo Con su pase de batalla Sus nuevos mapas Sus nuevas armas Y si el juego Pega un bote Increíble Tiene muchísimas descargas Y la gente Lo apoya a Quiero O a lo mejor Contratan a más gente Y se dedican a hacer Un Battle Royale Que no estaría nada mal De hecho Y en general Esos son todos los cambios Que van a meter Ya hemos tenido Una nota de parche Antes de lo que sería De noviembre Por lo tanto A principios de noviembre Se vendrá la segunda Actualización Aunque bueno Realmente esta no ha sido La primera actualización Han sido unas pequeñas Notas de parche El juego parece que se está Poniendo la pila Y bueno Que no nos va a decepcionar De momento No ha visto demanda No ha visto nada Así que sigue para arriba Esto banda Vamos a darle duro